Arturo Nale, procurador de Zacatecas, afirma que sí está detenido el dirigente del partido de nueva creación, Encuentro Social, por una supuesta violación sexual a una menor de edad y en el cual están realizando la investigación para determinar su supuesta participación. Asimismo, confirma que fue un asesinato y robo la del maestro de la UAS durante la madrugada en el domicilio del docente en la colonia Marianita de la capital. Bueno, él está detenido producto de una orden de aprehensión que giró un juez por una denuncia en su contra por el delito de violación a una persona menor de edad. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy respetuosos del principio de presunción de inocencia. Nosotros no podemos decir que es un violador hasta que no haya una sentencia definitiva que así lo determine. En este momento está siendo procesado como presunto responsable del delito de violación. El Ministerio Público considera que hay pruebas suficientes para acreditar esta imputación, para sustentar esta acusación que hicimos formalmente ante el juez de Fresnillo. Y nosotros estaremos actuando en este y en cualquier otro caso con toda la firmeza, así sea un dirigente partidario o así sea quien sea. No hay criterios políticos en la procuración ni en la administración de justicia en Zacatecas. Les comentaba que hoy en la madrugada, lamentablemente, en la calle Rubén Darío de la colonia Marianita, algunas personas ingresaron al domicilio del maestro Armando Haro, catedrático universitario, para robarlo. Pero desgraciadamente no solamente lo robaron, también lo asesinaron, lo asfixiaron con una bolsa de plástico en la cabeza. Y el Ministerio Público ya está iniciando la investigación. Tenemos indicios importantes que confiamos que nos permitan dar con el paradero del o los asesinos. Los peritos en genética y los peritos en lofoscopía tienen ya algunas muestras que consideramos que van a ser muy importantes para dar con el paradero de estos criminales. No, no, no. Quien lo reportó fue precisamente la persona con la que compartía un departamento. Era también compañeros universitarios. Él fue quien reportó. Estamos iniciando la indagatoria, le repito, esto fue hace apenas unas horas. Creo que ingeniería. No me lo crea, pero creo que ingeniería. Sí, lo robaron. Algunos otros objetos que tenía dentro de su domicilio, que no se encuentran. Laptops, dos pantallas y una laptop también faltan ahí en el domicilio. Pues un hecho muy, muy doloroso, muy lamentable. Como dos y media de la mañana es cuando tuvimos conocimiento del evento. Con imágenes de Alberto Hernández y Julio César Lara, para B15 Noticias, Oscar Hernández.